La desaparición y muerte de Silvia Martínez Sandoval y Olga Lidia Sánchez López encierra un velo de misterio que ahora toca a las autoridades esclarecer. Ambas desaparecieron el 29 de noviembre en Ocotlán de Morelos. Este fin de semana, sus cuerpos fueron localizados envueltos en cobijas en un paraje despoblado de Santiago Clavellinas, comunidad perteneciente a Cimatlán de Álvarez. Ambas se dedicaban a prestar dinero a rédito y esta es una de las líneas de investigación que siguen las autoridades. Con información de MBM Televisión.